Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Tenemos un video desde Arabia, hablando de automovilismo. Sergio Lafuente, el piloto uruguayo, quien acompaña a Dania Akkel, la piloto saudí, quien hace pocos días terminó una nueva competencia y ya se prepara para lo que va a ser el 31 de diciembre, un nuevo Dakar. Y ahí estará Sergio Lafuente, en Arabia, se comunicó con nosotros, estuvo en contacto hace pocas horas, contándonos lo que se viene para Sergio Lafuente y su compañera, la piloto. Te cuento que corrimos la última carrera de acá de Arabia, en Yedad. No fue muy bien. Bien, hemos ganado la última etapa con Dania, atrás de dos camionetas T1, que son la categoría principal del Dakar. Estamos muy, muy contentos. Fue lo último que hicimos antes del Dakar, que empieza ahora el 31. Bueno, ya el 27 vamos a buscar el motorjón al puerto y el auto. Ya salimos rumbo a Jambu, que es donde está el campamento. Ahí empieza la primera etapa, que es el prólogo. Y bueno, como te decía, nos fue muy, muy bien. Después de seis carreras de preparación, venimos bien, bien finito. Si bien nos ha tocado la peor carrera, a ver, el peor Dakar en cuanto a competidores, está bueno para medirse bien. Están los diez mejores pilotos del mundo, los que han ganado Dakar, mundiales, etc. Los más rápidos. Y bueno, mi idea es quedar entre los cinco primeros. Ella quiere solo terminar. No le interesa la competencia por ahora. Sí más adelante, pero ella viene aprendiendo muy rápido. Hace casa en todo, entrena. Y me he encontrado con un atleta. La verdad que es el primer piloto que me acompaña en los entrenamientos. Hacemos lo mismo los dos. Muy, 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 muy dedicada a su carrera. Y ella lo toma con un trabajo, porque tiene muchísimos auspiciantes. Por la parte deportiva y económica. Y bueno, lo toma muy profesionalmente. Salimos cada día a andar en bici, de 8 a 11. Después de ahí vamos directo al gimnasio. Hacemos dos horas de gimnasio. Y a las 4 de la tarde vamos a nadar. Cada día como reloj. Y los fines de semana hacemos un poco de una. La verdad, estoy asombrado. Si nos va mal el Dakar es por mala suerte. Porque prepararnos, nos preparamos. Maña, tú de ahí. Tú y yo. Número uno. Número uno. Sí. Se sabe. Posibilidades futuro para un nuevo entrenador de Maldonado que también lo reconocemos y lo vemos como uno de los grandes entrenadores de los últimos tiempos que ha dado el fútbol de Maldonado. Tal vez poco reconocido. Bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Hablamos de Fabricio Bassa. Ha dirigido en Paraguay, estuvo en México. Ha dirigido en Artigas. Acá el Maldonado fue campeón del interior con libertad. Pero no ha tenido la chance una vez de ser elegido, por ejemplo, técnico de la selección de Maldonado. Muchos años ha sido candidato. Dirigió la selección de La Valleja, el Minas. Sin embargo, acá la puerta siempre se le cerró. Fabricio Bassa va a ser el técnico del histórico equipo de salto. Ferrocarril de salto. Un equipo casi profesional. Tiene todo, ¿eh? La parte de infraestructura casi como un equipo del fútbol profesional uruguayo. Hablamos con Fabricio Bassa que en estas horas viaja rumbo a salto. Sí, sin duda. La verdad que siempre es muy contento que a uno lo llaman de diferentes lugares. Y en esta oportunidad, bueno, nos tocó Ferrocarril que ya la historia de Ferrocarril, que es el equipo más ganador del fútbol de salto. Y sobre todo la infraestructura que tiene y por lo que compite, da una circunstancia para poder haberle dicho que sí. Y tratar de empezar temprano para volcar el granito de arena que podamos a servirse de la institución que nos contrata en este caso. ¿Te vas solo? ¿Llevas un cuerpo técnico? No, generalmente yo en salto ya tenía gente que venía trabajando en Salto Uruguay conmigo o en otros procesos. No hemos armado nada del cuerpo técnico, simplemente estamos conociendo un poco el club. Hemos trabajado desde casa. Y ahora ya en esta semana que viene nos trasladamos, sí, para conocer un poco todo el interno del club, ya que tiene muchas áreas. Y ahí sí poder diagramar lo que es el cuerpo técnico. Veremos si es con alguien más de Maldonado. Pero la base va a ser de la ciudad de Salto. Me decías, dos desafíos hermosos, más allá del campeonato local, ¿no? Pero tiene la Copa Uruguay y además también el campeonato de Diófin, la adicional A. Sí, sin duda que hoy, por ejemplo, la televisación hace que también motiva a los jugadores como nos motiva a los cuerpos técnicos. La Copa A es televisada por TENFIL, la Copa Uruguay, más allá de que los calendarios no están armados para favorecer en nada al equipo del interior. También es un desafío lindo, porque si bien son partidos eliminatorios, capaz que en unos partidos te terminás metiendo contra equipos de arriba de la capital. Y es una vidriera no solo para entrenadores, sino para los jugadores, ni hablar, sobre todo jugadores jóvenes. Está pasando en el interior que si vemos las selecciones, tenemos un problema que son los mismos. Más grandes, más viejos, pero son los mejores. Y creo que en el fútbol del interior merece también una renovación de nuevas juventud y oportunidades, ya que es impresionante la cantidad de muchachos que quedan libres a nivel profesional, entre cuarta edición y tercera edición, que tienen mucha calidad. ¿Te lo permite el dirigente? Porque eso también lleva un proceso, de perder, de tal vez no encontrar el resultado inmediato. Yo creo que se tienen que dar cuenta que hoy el fútbol cambió en muchos aspectos. Sigue siendo el mismo, pero el aspecto de entrenamiento y el aspecto organizativo y el aspecto también de estructural cambió. Si uno no desarrolla lo que expone para una vidriera comercial, los clubes generalmente tienden cada vez a aparecer más, solamente a subsistir. Y si no abres la mente en querer en un producto, que a veces es televisivo, poder promocionar jugadores jóvenes que demuestren en la ciudad y al interior que están vivos, iba a ser muy complicado. Hoy yo la única crítica que le hago a la Copa de Clube es que los mejores equipos básicamente están con gente grande. Entonces parecería que si no contrata gente de renombre no podés competir, cuando en otros lados no pasa esa situación. El fútbol hoy, si miramos el Mundial o miramos Copas Internacionales, todos los equipos tienen jugadores formados, muchos desde la cantera, o joyas jóvenes que traen de otro lado para, por las terminadas de formar ahí. Por ahí pasa el tema. Hasta aquí el capítulo deportivo. A la vuelta de la misma hay, después de la pausa, ¿no? Hay más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!